Hola a todos los seguidores de la revista Bea, yo soy Marisol Correa y quiero contarles que estoy al aire en estos días con un bandido honrado yo soy nada más y nada menos que Yadis Molina y estoy de campaña, así que vote por mí o por lo menos véase la campaña todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche por Caracol y los invito a que me vean en vivo e indirecto en el teatro porque estoy de temporada en casa ensamble con A2.50 a la Cuba Libre a las 10 de la noche viernes y sábado y con El Hostal que es una obra de improvisación por recorridos a las 8 de la noche también en casa ensamble Bueno, ¿qué tal la experiencia de un bandido honrado? ¡Wow! La experiencia de un bandido honrado fue increíble hasta ahora creo que ha sido de los personajes que más me he podido gozar en televisión porque me permitió jugar un montón, salirme de lo políticamente correcto porque el personaje es muy políticamente incorrecto, es brusca, es ordinaria, es oportunista y es grande, se ríe grande, camina feo y eso, ¿sabes? me permitió como sacar todo el bagaje que tengo como actriz, toda la escuela de teatro, todo lo que he aprendido y ponerlo en práctica en mi cuerpo y en la voz y me lo gocé de principio a fin La verdad sí nos parecemos en cosas, por supuesto tenemos los ojos verdes No, la verdad sí, en la risa, yo me río durísimo todo el tiempo y de vez en cuando soy un poquito inoportuna, como que hablo cuando no tengo que hablar a veces hablo de más como ella, entonces sí, tenemos esas cositas similares ¿Qué aprendizajes te dejó este personaje? ¡Wow! ¿Qué aprendizajes me dejó este personaje? Yadis siempre se quiere salir con la suya y sabes que eso es algo que también me pasa a mí un poco como que me obsesiono con cosas y con objetivos y con vainas y pues hasta ahorita gracias a Dios todo lo he logrado por un buen camino Marisol lo hace por el buen camino pero esta obsesión de Yadis finalmente hace que todo se le vaya al piso pero pues ella también lo hace de una mala manera, como que se aprovecha de la gente y toma riesgos pues que no debería tomar y al final no le salen las cosas tan bien entonces creo que cuando uno se obsesiona demasiado con algo bueno, hay que tener cuidado con cómo conseguir ese objetivo, eso me enseña ¿Qué anécdotas tienes de las grabaciones? ¿Qué anécdotas tengo de las grabaciones? Bueno, les cuento, queridos espectadores que en Un Bandido en Radio hice mi primera escena de cama en televisión en la vida y no fue fácil para nada porque claro, ustedes lo ven a uno en la cama con un actor yo estaba con Álvaro Bayona pero detrás de nosotros estaba la cámara, el fotógrafo, el director, la asistente de dirección todo el mundo, ¿no? en un cuarto diminuto, uno en pelotas debajo de la sábana estaba muy muerta del susto, ¿sabes? como que en esta semana que vi el capítulo, que ya salió esa escena yo no me cortaba de nada de lo que había dicho o hecho por un momento se me bajó un poquito la sábana, casi se me ve el busto, yo casi me muero es complicado, la verdad las escenas de cama señores, téngannos paciencia y téngannos, por favor, buena onda porque son muy difíciles Bueno, pues salió perfecta salió divina y Álvaro es un divino y se portó conmigo como en una buena primera vez y no, un divino, estuvo conmigo todo el tiempo, como tranquilizándome de hecho creo que estaba más asustado que yo, estuvo lindo Bueno, pasemos a hablar un poquito de la función en la que estás ahorita, cuéntame de eso Bueno, estamos en A250 la Cuba Libre que por supuesto está como en su décimo año de temporada porque es un hit, a los que no la han visto los esperamos en casa, viernes y sábado, 10 de la noche somos cinco mujeres de, entre comillas, la vida alegre está Enric Cardenio, está Mónica Giraldo, Jenny Lara, Elianis Garrido, Estefanía Duque acaba de entrar Michelle Gouliart, la reina entonces, pues nada, hay un gran elenco de actrices la obra es muy divertida, tiene unos matices muy interesantes con este tipo de personajes que son prostitutas, y el lugar se presta porque es como si estuviéramos en un prostíbulo de verdad, y la gente está ahí, al lado de las prostitutas y puede tomar trago y puede comer y es muy bonito porque es teatro pero al mismo tiempo es divertimento hay música, hay baile entonces la van a pasar súper bien, súper recomendada y la otra, que se llama El Hostal es la primera obra de improvisación por recorridos entonces usted puede ir caminando la casa y se va a encontrar con una habitación típica de un hostal con la cocina, con la zona lavandería y ahí vamos a ver escenas improvisadas totalmente, esto está cero preparado por actores como Chichi Lanavia Estavia Sinisegura, Cristian Villamil Ana María Aguilera Jenny Vargas y bueno, y otros tantos que se me olvidan ahorita y ahí estamos, gracias a ustedes improvisando personajes porque ustedes nos dan una característica para lo que vamos a hacer en la noche entonces despistado, malgineado, buena gente lo que sea y ahí, bueno, todo es sorpresa y todo es diferente cada noche así que súper invitados Bueno, una invitación a todos los lectores de EVEA para que te sigan en redes sociales y no se pierdan todas las noches un pandierno Amigos, espectadores y seguidores de la revista EVEA yo soy Marisol Correa Vega me encuentran en las redes como arroba marisolcorreavega con V ahí estoy contándoles mis cosas voy a hacer un festival internacional de improvisación pronto ahí vamos a tener talleres de impro, de actuación de clown, de todo lo que a ustedes les guste así que muy conectados porque se vienen sorpresas y sorpresas lindas y se me acaba de acordar que próximamente voy a estrenar una película que está dirigida por Harold Trompeteros se llama La Pachanga así que nos vamos de Pachanga pronto en las salas de cine por ahí nos vemos Chao Chao